¡Suscríbete al canal! Y SHOULDN'T. SHOULD y SHOULDN'T los usamos cuando queremos dar una recomendación, sugerencia o consejo. SHOULD se usa para decir que es buena idea hacer algo. SHOULDN'T es el negativo de SHOULD. Se usa para decir que NO es buena idea hacer algo. La estructura es muy sencilla. ¡Vamos a verla! Para oraciones afirmativas usamos la siguiente estructura. She should study maths. Ella debería estudiar matemáticas. En esta estructura tengo un sujeto, en este caso SHE. Después tengo el verbo SHOULD. Después mi verbo principal en forma simple, que en este caso es STUDY. Y finalmente mi complemento, si es que existe, que en este caso es MAS. She should study maths. Es importante decir que, aunque el sujeto cambie, SHOULD nunca, nunca va a cambiar. Por ejemplo, la oración anterior la puedo transformar de la siguiente manera. We should study maths. I should study maths. They should study maths. ¿De acuerdo? Ahora veamos las oraciones negativas. You shouldn't shout in the classroom. Tú no deberías gritar en el salón de clases. En este caso, empiezo con el sujeto. Después el verbo SHOULDN'T. Después mi verbo principal en forma simple. Y al final el complemento, si es que lo hay. You shouldn't shout in the classroom. Finalmente, veremos la estructura para preguntas. Should I go to the party? ¿Yo debería ir a la fiesta? En este caso, empiezo la pregunta con SHOULD. Después el sujeto. Después el verbo principal en forma simple. Y al final el complemento. Should I go to the party? ¿Vieron que es fácil? Ahora veremos algunos ejemplos. Excuse me, I'm so sorry. I should learn to dance. You shouldn't try to fall. Which color should I chew? I don't know. You shouldn't eat too much. ¿Vieron que sencillo es usar SHOULD y SHOULDN'T? Ahora, para practicar, les dejo unos ejercicios. Pueden consultar las respuestas en la descripción del video. Thank you very much. See you next time in another Mr. Chui's lesson. Bye bye! You... No No. No. Gracias.